El parque más hermoso de la ciudad de México Y bueno, entre esas opciones me salió Parque México Aquí comenzamos este pequeño recorrido Espero que les guste, que hayan hasta el final A primera vista se ve que está hermoso el parque Porque miren, al fondo se encuentra un pequeño estanque Con mucha agua que nos da un poquito de frescura, sensación de frescura Entonces vamos a ver que podemos encontrar en este pequeño recorrido Vean amigos, dentro de este parque podemos encontrar varios patos Es lo primero que nos encontramos, ahorita es el momento de entrar Y aquí pues hay un pequeño estanque, amigos Órales, hasta el fondo incluso hay uno que tiene nomás patos Disfrutando del agua que no se ve tan apetitosa de nadar Pero está chido De este lado hay como una especie de estructura, no sé qué sea Hay unas personas por ahí tomándose fotografías Seguramente debe tener una hermosa vista Algo que tiene este parque amigos que me estoy dando cuenta La verdad es que tiene unos banquitos como muy peculiares De hecho, mira, si alcanzan a ver que está ahí al fondo donde está la señora La verdad es que está hecho como que con una estructura, no sé, muy pensada Como para estar más adentrada a la naturaleza Está hecho como que con madera Incluso tiene como unas ramitas aludiendo como a un árbol Es hasta interesante Wow, miren esa palmera O no sé cómo se llama Creo que es una palmera Vean la altura que tiene Y cada vez se va haciendo muchísimo más chiquito Creo que es la palmera más alta que he visto Wow amigos, definitivamente fue una gran elección Venir a caminar por este parque esta tarde Porque pues sí, la verdad es que está muy bien cuidado Está bonito Pero vean amigos, miren lo que me encontré Wow, vean esto amigos Es como un pequeño estanque que tiene aquí este parque Vean amigos, está increíble esto Hay como unas especies de sillas Como para descansar, estar muy a gusto Sobre todo con este calorcito que se siente hoy En la Ciudad de México Vean, está increíble esta onda amigos Estar enfrente de un pequeño estanque Y es que prácticamente todas las Pues los caminitos, los senderos que tiene este parque Están así amigos, están increíbles Vean por ejemplo esta entrada que está aquí O sea, díganme si no, se ve súper increíble Con todos los árboles y toda la naturaleza No sé si alcancen a escuchar como el ruidecito del aire Incluso de las hojas de los árboles amigos Pero se siente una tranquilidad con ese ruido Que neta es increíble Aparte algo que les quiero comentar amigos Es que no se ve como que esté en sus mejores momentos Este parque seguramente En algún otro momento, en algún otro punto Tal vez de estación del año, no lo sé Seguramente tiene mejores atractivos Porque tiene como que estructuras Como pues estanques artificiales amigos Imagínense que todo esto tuviera agua amigos Que seguramente en algún momento lo tuvo Porque vean, vean hasta que puedo llegar yo Pero si se nota que en algún momento Pues estaba como en mejores condiciones No sé, tenía agua o algo así Y pues seguramente era totalmente asombroso Muy a pesar de eso Pues sí luce todavía muy muy entretenido Vean por ahí al fondo Hay como un pasadillo Un pequeño puente Y debajo de él pues pasa Pues un pequeño estanque artificial Que incluso creo que sí tiene agua Vamos a ver ahorita ¡Y Un pequeño Un pequeño Un pequeño Bien amigos, lo que les comentaba hace un rato Es que pues este parque tiene algo peculiar Bueno, yo por lo menos no los he visto en ningún otro parque De lo que es la Ciudad de México Pero vean, los banquitos que tienen este parque son de este estilo amigos Son un estilo peculiar la verdad Porque está hecho como que Pues con una estructura como aparentemente Pues por los tallos de unos árboles Y pues se ve chido, se ve entretenido Vean, no es como que El típico banquito de Pues que de repente podemos encontrar en cualquier parque Que son de metal, son color blanco y todas esas cosas Sí, los banquitos de aquí pues sí son así amigos Está interesante, está peculiar esto Wow, estoy sorprendido en este parque ¡Suscríbete! Bueno amigos, incluso podemos encontrar Como una pequeña capilla en este parque Que se ve muy padre Un toque de religiosidad Nada que ver con los parques de por allá De nuestra zona que es Indios Verdes Miren aquí puedes encontrar incluso Muchas bicicletas de estas que se pueden utilizar Con solo tener una aplicación Vamos a ver que más hay de este lado Porque por acá no hemos pasado Al parecer viene como una especie de Pues no sé Es como una plaza Como para hacer como diversas actividades No lo sé Vamos a ver que show Miren incluso aquí hay unos de esos carritos Que son como tipo turísticos Creo que hay como recorridos como tal No lo sé Miren, chequen Esos carritos que son como tipo turísticos Para darte un pequeño tour Por esta zona de la Ciudad de México No hay tantas personas afortunadamente Y eso está chido Y pues sí, efectivamente Aquí las personas como que vienen a patinar Vienen a jugar Vienen a divertirse Vienen a desestresarse un poco Miren, incluso tiene como pues un área Como para sentarse Y ver pues de repente Las actividades que hacen aquí Vean, la verdad es que está interesante Este pequeño pasillo que está aquí Se ve muy cool, la verdad Este sitio está como que muy increíble Para hacerte una sesión de fotos Para el Instagram Y todas esas cosas Y algo muy interesante Es que este parque amigos Está como repleto pues Básicamente de muchos como turistas Como personas de otros países y así Hola, buenas tardes ¿Se puede como grabar adentro? Sí, sí, puedes grabar así Lo que se entra así Para que grabes todo el espacio Muchas gracias Vale Vean amigos Este es como un espacio Como para venir como A relajarse un ratito Sí, allá libros A leer y todas esas cosas Guau, qué interesante Siente que trae su computadora Ahí está con su computadora Está todo Órale, no sabía eso Vean amigos Aquí están los datos Está muy interesante esto Es un espacio dedicado A la relajación Particularmente Es que hace un rato Pasé por aquí Pero Yo pensé que solamente Era como Pues unas sillitas Enfrente del agua Pero no La hora está muy interesante Vamos a entrar Con mucha Pues muy despacio Porque hay personas Que se ve que están Como relajándose Vean amigos Esto es lo que les comentaba Hace un rato Que estaba como que Grabando ya por fuera Hay como unas sillitas Como para sentarte Leer Y todas esas cosas Vean esto Vean amigos Incluso aquí te prestan Como libros Para que tú vengas A leer Vean amigos Tú entras Prácticamente por dentro Está así De hecho hasta te ponen Como música Para relajarte Eso está muy cool Y aparte Es gratuito amigos Miren ahí está El señor El de la entrada Yo pensé que realmente Era como un espacio Como privado Por decirlo así Pero no La verdad es que Muy buena onda el señor Me dijo que sí podía pasar Y que incluso Aquí te prestaban Estos libros Acabo de descubrir Un lugar muy interesante Aquí en la ciudad de México Déjenme en los comentarios Ustedes ya sabían De la existencia De este lugar Porque yo no Y chequen la música De fondo amigos Literalmente es como Para relajarte un rato Vamos a tratar De hablar muy muy despacio Para no interrumpir A las personas Que están leyendo Pero incluso puedes Como encontrar Aquí a personas Como De hecho la mayoría Amigos Es como de otros países Son como personas Extranjeras La mayoría de las personas Que viven aquí Pues O son personas Como Pues Adineradas Vean Hay como Esos tipos De sillitas Como de tipo Arcos Que están muy cool Vean amigos Vean amigos Es así Como está por dentro Le dan un toque De naturaleza Muy muy chido A este De naturaleza Gracias. 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 Bueno amigos. Bueno amigos vamos a tomar este libro. Realmente es un lugar super increíble. Realmente no quería encontrar este tipo de cosas en este parque. lógicamente si tenía altas expectativas de encontrar pues un lugar asombroso un parque muy bien cuidado por la zona por la colonia, que generalmente pues es una sociedad, si hay como que una mejor infraestructura en todos los sentidos tanto en las calles como pues en los parques, la verdad es que si me resulta muy muy asombroso porque pues estos cracks pues aquí fomentan mucho la lectura, es un como un pedacito de pues parque dentro del parque, como pudieron ver en las imágenes aquí te prestan incluso libros y son libros pues muy muy chidos amigos libros que realmente pues tienen mucha mucho que aportar, mucho de ellos son de entretenimiento pero también de cultura general como lo es este libro que muchas personas seguramente ya lo deben de ubicar que es La Odisea de Bombero, wow esto si me dejó muy muy asombrado y que excelente tarde, que excelente video estamos haciendo el día de hoy, bueno por lo menos desde mi punto de vista, esto es de las cosas que me gusta, me gusta encontrar en la ciudad, algo que realmente aporte un poquito más, obviamente nos gusta el entretenimiento y todas esas cosas y hacer entrevistas de repente alocadas pero encontrar este tipo de lugares realmente es asombroso como pueden observar son de esas sillas que les comentaba de las que están en el fondo en donde está la señora incluso hay como una especie de baúl en donde ustedes pueden como elegir los libros que ustedes quieran o incluso también en la parte de la entrada hay un estante en donde también encuentras muchos otros libros de diversos temas, wow esto si está interesante, bueno amigos yo me voy a poner a leer este libro y pues honestamente ya me cansé un poco de estar caminando de estar dando vueltas por el parque y que bueno que me encontré con este pequeño lugar ya había pasado hace un rato por la parte de afuera pero realmente creí que era una zona como muy exclusiva en donde incluso se cobraba para ingresar pero no es así, realmente el acceso es totalmente gratuito afuera están como que los horarios y la información que tú necesitas incluso se los voy a dejar en el video para que ustedes vean porque realmente es un lugar que vale mucho la pena exponer en nuestros videos y bueno en un momento más continuamos el video va y bueno en un momento más bueno amigos ya llegó el momento de irnos bueno amigos ya salimos de lo que es este pequeño espacio como para leer, como para descansar la verdad es que está muy muy chido no sabía de su existencia realmente simplemente yo iba pasando por aquí haciendo algunas tomas muy muy recomendable para que vengas pues un fin de semana o un día cualquiera en el que tengas un pequeño espacio se respira una tranquilidad incomparable y pues bueno que les puedo decir de las lecturas diversos libros de diversas temáticas que tú puedes elegir y es totalmente gratuito este sitio amigos se llama Audiorama ahora sí vamos a seguir caminando amigos vamos a ver si podemos encontrar algo más increíble de lo que les acabo de mostrar seguramente no vean qué hermoso se ve este pequeño pasillo pequeño andador ojalá todas las calles estuvieran así repletas de árboles porque eso estaría muy muy cool realmente no tengo idea de hacia dónde me dirías cuando han visto una calle así y lo más interesante de esto amigos es que básicamente o sea en una sola ciudad puedes encontrar una infinidad de cosas totalmente distintas tanto la ciudad de México puede tener como sitios de extrema pobreza como sitios realmente lujosos realmente pues no sé no sé cómo describirlo amigos pero otro pedo otro pedo realmente como puedes encontrar sitios como esta calle que se llama Amsterdam de la colonia Hipódromo amigos algo que les quiero comentar mientras camino por esta colonia que es que pues la verdad la verdad honestamente hasta me siento extraño de caminar por aquí porque pues no lo sé no veo como personas de las que estamos como bueno las que por lo menos yo estoy acostumbrando a toparme ¿no? a gente pues no lo sé pues más como ¿cómo decirlo? sin que sea como una ofensa como toparme a gente como más normal como más mexicana o sea la mayoría de las personas que topa son personas así como pues extranjeras son de piel güera son demasiados altos literalmente pues es muy bien conocido que esta colonia está como poblada por personas que que no son del país que son extranjeros y pues por lo mismo pues tiene como que una mejor infraestructura por decirlo así tanto en sus vías públicas como en sus parques lo cual se agradece porque realmente le da a la ciudad de México pues cosas más atractivas cosas que se vean bien ante pues la vista internacional si podemos llamarlo así bueno mis amigos con esta hermosa vista de lo que es la calle de Amsterdam de la ciudad de México me voy a despedir de todos ustedes espero que les haya gustado este pequeño recorrido vinimos a conocer el parque México que la verdad no nos defraudó en este video pues quiero compartir un pequeño mensaje que ya sé que nadie me preguntó nadie me lo pidió amigos pero bueno es mi intención en estos videos sobre todo pues porque quiero compartir un poquito de mis ideas con ustedes que empiecen como el proyecto que tienen en la cabecita lo empiecen con todas las ganas con toda la motivación no importa si al principio no salga bien la cuestión es que lo hagan y lo hagan con mucha honestidad y lo que quiero decirle amigos es que si ustedes tienen un pequeño proyecto en la cabeza si ustedes tienen una idea y realmente no saben cómo empezar a ejecutarla no vienen las ideas claras al principio eso es totalmente válido por ejemplo en este momento donde está pasando a mí realmente aún no me he inclinado como tal a un tipo de contenido como tal a veces quiero como hacer contenidos pues más enfocados a la parte pues de pueblos originarios de México a difundir un poquito más las culturas que están como rezagadas pero en otras ocasiones pues quiero hacer como contenido más entretenido que sea un poquito más atrevido interactuar más con las personas sin embargo todas esas ideas que tienes en la cabeza y quieres ejecutarlas y no las haces porque realmente no tienes algo claro es totalmente válido la cuestión es comenzar con tus ideas la cuestión es que empieces las cosas porque en el proceso te vas a ir dando cuenta o por lo menos de eso yo estoy seguro que te vas a ir dando cuenta que poco a poco vas a tener el proyecto más definido la cuestión es que tú comiences porque de lo contrario siempre vas a estar en ese punto en el que simplemente quieres pero no haces las cosas entonces el día de hoy es ese bonito mensaje que quiero dejarles a todos ustedes si tienen algún proyecto amigos comiéncenlo el día de hoy no importa que digan las demás personas no importa si tienes miedo aún con miedo inténtalo empiézalo amigos porque si no lo haces tú pues nadie va a venir y te va a hacer las cosas entonces el mensaje es eso si tienes un proyecto en la cabeza si tienes algo que te está inquietando y que te está diciendo que lo hagas pero por miedo por la incertidumbre por el miedo al fracaso no lo haces la mejor forma de empezar pues es tomar la decisión de hacer las cosas y como salgan mi gente al principio las ideas no vienen claras estas se van a ir esclareciendo pues en el proceso que todos sus proyectos tengan éxito amigos mucha buena vibra desde este canal y ahora si me despido de todos ustedes pasenla chido gracias